Estoy aquí, he despejado por ti, por un corazón sería yo, que es el Padre de ti. Cuando tu gloria recibe un lugar, toda la tierra tiene que aturar, Jesucristo en los perros, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenamos de ti, Espíritu Santo, en los perros de ti, te damos tu gloria, esperamos por ti. Oh, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven. Es unimo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ¡Ven! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Lléname, transforme, restarme, Espíritu Santo, dóname Lléname, enluíname, Espíritu Santo, dóname Un infío caer, el infío caer, lléname de lugar Ven, ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven, lléname a este lugar